Ciertos lindos ojos que tiene un sueño Y duermen en el hoyo de mi canción Ciertos lindos ojos que tiene un sueño Y duermen en el hoyo de mi canción Ciertos lindos ojos que tiene un sueño 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 Y duermen en el hoyo de mi canción Ciertos lindos ojos que tiene un sueño Siempre mis brazos Ciertos lindos ojos que tiene un sueño Ciertos ojos que tiene un sueño Ciertos lindos ojos que tiene un sueño Ciertos 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 ojos que tiene un sueño Gracias.